Hola, hola nuevamente a cada uno de nuestros queridos amigos coleccionistas de muñecas. Yo soy Martín. Y yo soy Jorge. Los queremos invitar al unboxing de esta preciosura diseñada por el señor Jason Boo. Ella es... Emeline Spring 2020. Así que solamente quédate con nosotros, dale play al video. Y de nuevo, muchas gracias, mis queridos amigos coleccionistas, como siempre, por ser parte de nuestra pequeñita familia de Dolls Collector G.Y.E. Queridos coleccionistas, nuevamente bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestro canal. El día de hoy seguimos con las muñecas que corresponden al evento Stay Tuned del año 2022. El día de hoy tenemos a una creación del genio de las muñecas Jason Boo. Y nos referimos a... Emeline, que llevó un vestido de la colección Spring del 2020 de Jason Boo. Esta maravillosa muñeca, como el resto de las creaciones de Jason Boo para Integrity Toys, son una especie de miniatura de creaciones originales de Jason Boo para diferentes pasarelas. El día de hoy vamos a sacarla a ella de su caja y, por supuesto, vamos a ver sus hermosísimos accesorios. Amigos nuestros, ¿qué tal si hablamos rápidamente de los hermosos accesorios que trae Emeline? Tenemos la joyería compuesta por un collar en metal dorado de varias piezas enlazadas, con cristales transparentes, muy grandes, muy bonitos. Sí, está muy bien diseñado. La verdad es que nosotros es la primera vez que tenemos esta joyería, este collar, dentro de nuestras muñecas Integrity Toys. Pero si alguno de nuestros amigos coleccionistas de Integrity nos pueden decir si antes ha sido utilizado para otra muñeca, sería genial. Los aretes de punto, también en metal dorado y cristal transparente. Muy bonitos, muy bonitos. Ya utilizados ampliamente en diversas colecciones porque son aretes sobrios, muy elegantes. Por eso es que lo han utilizado nuevamente por el tipo de vestido que lleva la muñeca. Tenemos las manos alternativas, que en esta ocasión traen manicure mediano. Hay un dato muy curioso en cuanto a las manos con manicure. Les voy a hacer también un super zoom para que lo observen. El diseñador Jason Boo no le gusta el manicure largo, no le gusta el manicure largo, pero el coleccionista de Integrity generalmente prefiere las muñecas con el manicure sumamente largo. Ahora, en este caso, pues en vista que al diseñador Jason Boo no les gustan las manos de manicure largo, hicieron un diseño ni para ti ni para mí. Las manos alternativas son de manicure mediano. La muñeca viene con manicure corto como lo veremos luego. Tenemos los zapatos en cuerina fucsia, con plataformas fucsias también, plásticas, con cordones largos como para atar en tobillo. Están muy bonitos, están súper bien diseñados, súper bien trabajados. Observen el detalle de la suela con una pequeña plataforma en la parte inferior y los tacos de 17 puntos. Los mitones. Muy al estilo Barbie. En tela licra. Muy bonitos. Sí. Vamos a ver si le entran con el manicure mediano o el manicure corto. Ha de ser difícil, un poco difícil, pero lo vamos a probar. Tenemos la cartera tipo clutch o cartera de escote. Está trabajada en el mismo color de los zapatos. Es una cartera funcional, sino que estas carteras de aquí, mis queridos amigos coleccionistas, como comprenderán, pues son carteras sumamente delicadas. Por eso nosotros no las abrimos, porque nos da mucho miedo dañarlas. Está trabajada en satín. Y metal. Y metal. La verdad es que esto es una miniatura hermosa. El certificado de autenticidad, donde nos indica que es una colección de Jason Wood. Fue una edición abierta, pero solo hubieron 1.252 pedidos de esta muñeca. Lo cual nos parece bastante extraño, porque si nos ponemos a pensar que se trata de una muñeca de convención, por lo general debería haber una solicitud muchísimo mayor, incluso teniendo en cuenta que la muñeca se encuentra en el mercado alternativo como eBay a valores irreales. El pedestal en acrílico duro transparente con el logo en dorado, Jason Wu. Bonito. El pedestal telescópico metálico y el acrílico para poner entre las piernas para sujeción. Chicos, ¿qué les parece si conocemos un poquito más de cerca, después de que arregle este desastre que tengo aquí, ¿qué les parece si conocemos un poquito más de cerca a Eymelin? Amigos nuestros, les presentamos a Eymelin de la colección Jason Wu del evento virtual Stay Tuned del año 2022. Llevando un modelo de la colección del Spring del 2020 de Jason Wu, esta hermosa blanca de pelo moreno, de pelo negro. Muy hermosa, ven el maquillaje. En degradé. Vamos a hacer nuestro respeto. Varios tonos. Tivo Super Zoom para que ustedes puedan disfrutar, al igual que nosotros, del hermoso maquillaje que le han hecho a esta muñeca. Tiene el delineado grueso en ojo de gato, las pestañas aplicadas a mano y las cejas gruesas. Me gustaría que observen el detalle de la boca, chicos. Tiene un color hermoso. Es un color fucsia, ¿verdad? Es entre fucsia y cereza. Muy, muy hermoso. Y no sé si ustedes pueden ver que en la comisura de los labios les han pintado unas pequeñas líneas. Líneas más oscuras. Sí, como para darle profundidad a los labios. Qué detalle más lindo. Esta es una hermosa muñeca. Definitivamente muy Jason Boo. Mantiene su red todavía para protección del cabello, que esa tenemos que sacarla poco a poco. Acuérdense que siempre tiene un material como una pegatina para mantener el peinado y eso se pega a la red. Hablemos de este vestido que es un poquito complicado explicar. Bueno, primero expliquemos este asunto del manicure porque creo que es algo que muchos coleccionistas nos van a consultar. Este es el manicure corto que le encanta a Jason Boo. Muy corto. ¿Se acuerdan ustedes en la parte anterior del video la diferencia que hay entre las manos de manicure medio? Este es el manicure corto que prefiere Jason Boo y la que ustedes ven ahorita en sus pantallas es el manicure largo, manicure medio, perdón, que ustedes vieron en la parte anterior del video. Por supuesto, esas son las manos que les vamos a colocar. El manicure corto es un manicure preferido por el diseñador porque aparentemente las culturas asiáticas no les gusta el manicure largo. Así que por eso pusieron manos de manicure medio como, pues como les digo, ni para ti ni para mí. El vestido en un satín negro. Vamos a hacer un alejamiento para que ustedes puedan observar un poquito mejor porque este es un vestido... Muy amplio. Súper amplio. Hermosísimo. Asimétrico totalmente. Largo en la parte de atrás y corto en la parte de adelante. Esto es una belleza que lo van a ver ustedes en el paneo final. Con arandeles. Muy bonitos. Les queremos explicar algo bastante significativo en cuanto a los diseños del señor Jason Boo. Las muñecas de Integrity Toys que maneja el señor Jason Boo están inspiradas o son réplicas en miniatura de diferentes vestidos que él fabricó para diferentes colecciones en el transcurso de su vida. En pasarela de moda real. En pasarela de moda real, exacto. Este vestido que ustedes ven aquí fue utilizado por Lady Gaga después de que fue presentado en la colección... Spring de 2020. Se lo prestaron a Lady Gaga para una pasarela y por eso es uno de los preferidos del diseñador Jason Boo. Y nos presenta a nosotros una miniatura en una de sus muñecas preferidas. Acordemos que desde que apareció el molde Emeline se volvió la musa de Jason Boo ya que la musa anterior de él era Eli Jolie. Tenemos el pedicure del mismo color de los manicures y del labial, del lipstick en color tipo cereza, entre cereza y fucsia. El pie es Fashion Royalty lo que significa que no calza con zapatos de Barbie en el caso que ustedes iban a comprar esta muñeca desnuda. El vestido es hermoso y ya lo vamos a ver más a detalle. Amigos nuestros, ¿qué les parece si les ponemos los diferentes accesorios que trajo Emeline y demos un vistazo final al paneo general del vestido de ella? Queridos amigos coleccionistas como siempre les decimos definitivamente las imágenes pueden ser muchísimo mejor que cualquier cosa que podríamos a ustedes enseñarles para poder explicarles las bellezas de este muñeca diseñadas por Integrity Toys y por el señor Jason Boo. Es una muñeca maravillosa de la cual definitivamente no estamos decepcionados en lo más mínimo. Es un espectáculo de muñeca trabajado muy bien en cada uno de sus detalles. Como vemos los zapatos tipo botines abiertos con la enlazada en el tobillo la falda asimétrica con varias capas y arandeles en satín negro. Nosotros vimos el vestido original que fue trabajado para la colección Primavera 2022 y la verdad es que es un hermoso 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 vestido y por eso quizás lo eligió Lady Gaga para poder utilizarlo en una alfombra roja. Es un vestido maravilloso. Tenemos el clutch como ven como está sujetando. super bonito, super bonito, super bonito. Todo en ella hace un juego maravilloso. Ya el detalle de su hermoso collar le va muy bien. El vestido original que fue fabricado para la colección Primavera 2020 del señor Jason Buu no tenía joyas pero definitivamente la joyería es una parte importantísima de accesorios en el mundo muñequil. Una muñeca que no trae joyas definitivamente no es una muñeca que llame mucho la atención. Mientras más joyas tenga definitivamente mejor. y accesorios sobre todo accesorios que complementan el outfit. Mis queridos amigos coleccionistas les agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este nuevo unboxing. Esperando que las cosas en nuestros países cada día se encuentren mejor mejor y mejor. Les mandamos un fuerte abrazo desde nuestro país Ecuador. Suscríbanse si no se han suscrito. Compartan el video con sus amistades para que disfruten del coleccionismo. Denos un like y activen la campanita para que YouTube les comunique cuando alcemos nuevos videos a la red. Cuídense mucho amigos. Aquí les dejamos una serie de fotografías con los detalles en acercamiento de cada una de las cositas maravillosas que trae Emelin. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!